Muchas gracias, ma. Sí, sí, ya comí empanadas y todo. Sí, no, mi tía, no, no es necesario que me la pases. Tía, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias, gracias. Sí, sí, sí. Ah, está por ahí mi abuelita. Ah, a ver, a ver, a ver. Che, ¿así son en México? ¿Sale más barata la llamada al por mayor? No, lo que pasa es que es mi cumpleaños y todos quieren hablar conmigo, pero es que mi abuelita... ¿Cómo que es tu cumpleaños? No me avisaste nada, sos boludo. ¡Feliz cumple! Gracias. Sí, lo que pasa es que, pues, es como mi primer cumpleaños lejos de mi casa y no sé, no estoy muy a gusto. Y me podrías haber dicho que es tu cumpleaños, si no, ¿cómo me voy a enterar, boludo? Sí, como siempre lo paso con mi familia y mis amigos, se siente como cumpleaños, pero tal no se siente como cumpleaños. ¿Qué me queda a mí entonces? ¿Cómo amigo? ¿Y yo qué soy? Bueno, me entiendes, o sea, estoy muy lejos de mi casa y, pues, extraño mucho todo. Alta torta le voy a hacer a Neto. Sí, estoy con la mezcla, ma. Ah, es una torta de chocolate, no puede ser tan difícil. Dale, un beso. Chau, chau. ¡Oh, ¿verdad todavía? ¿Y ahora qué hago? Un tutorial. Ahí va. ¿Quieres hacer un pastel pero no tienes horno? Agrega una cucharada más de polvo para hornear. Eso le ayudará a esponjar más. Ahí va. Ahora, engrasa un recipiente con manteca, desparce un poco de harina y ahora tu mezcla. Perfecto. Sube a potencia máxima del microondas y calienta por 7 minutos. No, no, que con metal explota todo, que pelotuda. Esto no se derritirá. Eh, no pasa nada, no, disculpa. Va a estar bien. Por acá. Y ahora... 7 minutos. ¡No, la pucha madre! No, se me derritió todo el... ¿Y ahora dónde me lo meto? ¡Qué asco! Bueno, eh... 7 minutos. ¿Cómo la saldé? Ahí va. ¡Ay! ¡Hello! ¡Que nos cumpla Feli! ¡Que nos cumpla Feli! ¿Qué es eso? ¡Que nos cumpla Nego! ¡Que nos cumpla Feli! ¿Lo hiciste para mí? Sí, no parece, pero es una torta. Ok. Sí, sí, tiene la forma. ¿Te gusta? Sí, muchas gracias. ¿Le soplo? No, pedí un deseo primero. Ok. No te voy a decir, obviamente. Bueno. ¡Sí! Vamos a probarla. Yo también traje una sorpresa. ¿Qué? Uy, con lo que me gusta la cerveza. Viene ahí. Dale, vení. A ver. Yo le tengo fe. Se ve muy buena, eh. ¿Está buena? Está bien, escupila. Es que sale a plástico. Sí, a plástico quemado. Me salí para el orto. No, está muy bueno. Muchas gracias. Bueno, lo que cuenta es una intención, ponele. Sí, sí. Una gran intención. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.